Si quieres saber cómo se hace este modding con silicona caliente, quédate a ver el vídeo. Solo necesitas papel de horno, silicona caliente y dejar volar tu imaginación más terrorífica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho cómo quedó el esqueleto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!